... Orlando, importantísimo el primero de la serie y mañana a dar todo para agarrar confianza y para llevarse los dos juegos aquí en casa. Ahí están las palabras de Orlando Méndez, hoy el equipo de Los Otones Calapa 1182 aquí en la deuda de la USVI y regresamos al estudio con Tiene Castillo y Jorge García desde el gimnasio de la USVI aquí en Calapa.